Ahora se encuentra con nosotros una visita especial, que el año pasado estaba militando aquí en el Club Alonso Estudiar Ledo y en esta temporada se encuentra en Lech Plata, de nada más y nada menos que en el Albacete Vázquez. Ahí Torres, bienvenido. ¿Cómo has visto este pabellón que el año pasado era el tuyo? Pues sí, sinceramente, y muy a mi pesar, mucho mejor que el año pasado y el equipo, la verdad, mucho mejor. Me ha encantado. ¿Qué es lo que has visto en relación al año pasado? ¿Qué diferencias has notado? Bueno, pues la calidad de los jugadores, este año tienen jugadores con mucha calidad y se nota que es el segundo año de Junior y son un equipo muy bueno, la verdad, me ha encantado, me ha encantado. Estás haciendo una temporada en Albacete Vázquez destacable, a excepción del partido pasado porque te lesionaste, pero como partidor de tirada para arriba, ¿no? Bueno, 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 un poquito a poco, a toda la categoría y al equipo, pero la verdad es que bien, muy bien, muy contento. Bueno, ¿qué diferencias notas entre lo que es el Álex Plata y este grupo B de Liga EVA? Pues mucho más físico y más talento, pero por lo demás, hay diferencias físicamente y de talento. ¿Qué tal entrenadores Alfredo Galvez? Nosotros lo sufrimos aquí y cuando llegue a sufrir porque los jugadores es duro, ¿eh? No, es duro, pero es buenísimo, es buenísimo, la verdad, y se ha llevado muy bien el grupo y el grupo que se ha creado es genial, y estamos disfrutando mucho. Bueno, May, muchísimas gracias, mucha suerte en esa etapa del Esplata y que sigas pegando el tirón para arriba, a ver si te vemos pronto en ACV. Ojalá, 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 muchas gracias a vosotros. Muchísimas gracias y suerte.